¿Qué ha sucedido con el alcalde de Tibú? Es el municipio más extenso que tiene el Catatumbo, y bueno, y norte de Santander, pero él está trabajando desde el exilio, ¿no? Así es, Carlitos, desde hace muchos años ningún alcalde en norte de Santander había salido por amenazas de muerte, pues él salió y está aquí en Cúcuta. Carlos Barragán habló con él. Él es Nelson Leal López, alcalde atípico de Tibú en el Catatumbo. Hasta hace cuatro meses caminaba por las calles de su pueblo, pero hombres armados lo pararon cuando iba con su familia hacia Cúcuta, y le dijeron que se tenía que ir. Y lo más normal es que las comunidades tengan a su alcalde allá, pero realmente la inseguridad que hoy se vive en el municipio pues es realmente no viable para yo estar en territorio en estos momentos. O sea, Tibú necesita un alcalde, no un alcalde muerto. Exactamente, sí. Ya hemos vivido situaciones donde la fiscalía matan a una fiscal en el año 2021 y quitan ese ente territorial de nuestro municipio. Este decreto del gobernador de Norte de Santander le permite al Leal despachar desde una oficina en Cúcuta. ¿Dónde está Cúcuta? Aquí le llegó el video que estremeció al país cuando el ELN voló una patrulla con explosivos en la salida de su municipio en mayo pasado. Estamos retrocediendo, no estamos avanzando, sino que nos estamos volviendo otra vez a tiempos pasados donde vivíamos tiempos de zozobra, de miedo, de desplazamiento, de reclutamiento, y estas afectaciones no pueden seguir pasando, por favor. En esta última semana, aquí le mandaron la foto del policía que fue asesinado por un francotirador. Terrible, y lamentablemente porque también son funcionarios públicos, también son hijos de campesinos, y todas estas situaciones, todas estas personas que hoy pierden la vida a manos de una violencia, nuevamente repito que no tiene explicación. El miércoles, cuando contaba las horas para el inicio de la tregua anunciada por el ELN, se le metieron al banco de los campesinos, se llevaron 35 millones, y le pusieron una bandera del ELN en el asta de la alcaldía. Cuando le preguntó por las cosas bellas de Tibú, en sus 2.700 kilómetros cuadrados, y su esperanza de volver, su rostro se llena de nostalgia. Se me arruga el corazoncito, el alma, porque ya son 49 años, casi 50 años, de vivir en la región del Catatumbo, y salir de esta forma no es la mejor forma. Quería pues obviamente vivir y morir en un territorio por la vejez, pero veo que se ve realmente involucrada pues mi integridad. Aquí en esta oficina cuidada por dos escoltas, se entera de cómo van las obras por videos que le mandan sus funcionarios. Pero parece que es que el trabajo está quedando mal hecho, bueno, en fin. Despacha por WhatsApp, y las reuniones donde se toman decisiones trascendentales, como la de declarar la emergencia sanitaria, le tocan en la virtualidad. Al ver estas imágenes de mujeres barriendo el parque de Tibú por una sanción de la guerrilla, acepta que la autoridad la ejerce con fusil. Es una cachetada fuerte no solamente hacia la fuerza pública, sino hacia mí también, porque soy el mandatario local y es el que tenemos que tener el control de todo lo que pasa en nuestro municipio y ser nosotros los que le demos soluciones a esta problemática que estamos viviendo en Tibú. De hecho, los secretarios que iban a viajar a Cucuta para verse con él, se tuvieron que devolver, porque en la vía se encontraron con un cilindro cargado de explosivos.